O María concebida y sin pecado, rogad por nosotros que recorrimos a vos. Durante todo este tiempo de pandemia, desde marzo 19, nos hemos comunicado a través de la virtualidad, nos hemos comunicado con la Eucaristía, con la Hora Santa, con los congresos, con el Evangelio para los Niños, con el Grupo Juvenil Timoteo. Es decir, estamos ahí juntos, reconectadísimos, reconectadísimos. Ahora vienen las fiestas patronales y no sé si recuerdas que en las fiestas hacíamos un tablao en la calle, traíamos músicos, la intervención cultural de muchos miembros de nuestra comunidad, las trovas, la música de cuerda, las rancheras, el bingo, los almuerzos por comunidades pastorales. Era una fiesta desde la mañana hasta la noche bien interesante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada de esas cosas, excepto el bingo, que lo vamos a hacer virtual. ¿Para qué? Para que nos entretengamos toda la tarde con el bingo virtual. Lo vamos a cantar el padre Edwin Torres y yo desde las 3 de la tarde hasta las 6. ¿Qué les cuento? Será el domingo 22 de noviembre. 3 a 6, ya lo dije. Tendremos unos premios en su totalidad de 3 millones de pesos. La donación es una tabla, 15 mil pesos, o cuatro tablas por 30 mil pesos. Informes para la inscripción y para adquirir la tabla o las tablas al WhatsApp 314-540-2507. 314-540-2507. Entonces, a partir del próximo lunes, iniciamos las inscripciones y usted a través de este WhatsApp al que se va a comunicar, se va a dar cuenta cómo vamos a hacer la consignación o a traer el dinero al despacho para participar del primer bingo virtual en honor a la Santísima Virgen, la Medalla Milagrosa y en pro de nuestra comunidad parroquial. Ojalá muchas personas puedan asistir a este bingo. Vamos a disfrutarla, vamos a pasar muy chévere toda la tarde del domingo. Ya conseguí quien nos ayude con las Eucaristías de la tarde para poder estar, Padre Edwin y yo, al frente de esta experiencia que nos va a permitir ganar, disfrutar, compartir y sobre todo participar. Que Dios los siga bendiciendo a todos.